Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Julia Hall Baumann Robinson, quien vivió entre 1919 y 1985, matemática estadounidense, quien contribuyó con sus trabajos a las ecuaciones diofánticas y en decidibilidad. Julia Hall Baumann Robinson, nace en San Luis, Missouri, Estados Unidos, diciembre 8 de 1919. Fallece en Auckland, California, Estados Unidos, julio 30 de 1985. Fue una matemática estadounidense. Hizo sus estudios universitarios en la Universidad de California, Berkel, recibiendo el doctorado en 1948. En 1976 fue elegida miembro de la División de Matemática de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, siendo la primera mujer que obtuvo ese cargo. En 1982, la Asociación de Mujeres en Matemática, con sus siglas en inglés AWM, le dedicó la Conferencia NOTER, evento anual destinado a honrar a mujeres que hayan realizado contribuciones fundamentales a la matemática. En 1983 se le concedió un premio MacArthur, beca para respaldar el trabajo de científicos del más alto nivel, dotada con medio millón de dólares. Se la conoce sobre todo por su trabajo en ecuaciones diofánticas y en decidibilidad, que contribuyó en gran medida a la demostración por Yuri Matiyasevich de la irresolubilidad del décimo problema de Hilbert, teorema de Matiyasevich. De hecho, Robinson solo se apartó de este campo ecuaciones diofánticas y decidibilidad en dos ocasiones. Una fue en su tesis doctoral dedicada a la resolubilidad e irresolubilidad de problemas matemáticos. Otra, su importante aportación a la teoría de juegos. Julia Hall Baumann Robinson Otra, trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con sus aportaciones a la matemática, con las ecuaciones diofánticas, abrió nuevos caminos de las ciencias cuánticas. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Julia Hall Baumann Robinson, quien vivió entre 1919 y 1985, matemática estadounidense. Conocida por su trabajo sobre las ecuaciones diofánticas y en decidibilidad. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París.